Ya viene la Feria de la Ciudad de México, la que va del 11 al 27 de abril en el Palacio de los Deportes. Disfruta con tu boleto de entrada del circo Lucha Libre, más de 30 espectaculares juegos mecánicos y el foro de sus artistas favoritos. Visita el área artesanal y comercial, aprovecha grandes ofertas y deleítate en el área gastronómica. La Feria de la Ciudad de México es mucha feria.